es para que la chiquina de Dios baje cuando se alaba a Dios es para que aleluya si usted está fuera de Gishe con esa alabanza usted recibe fuerza cuando se alaba a Dios aleluya a una persona que está a su lado recibe el lechón aléctrico de la alabanza alabamos ya su nombre hermano porque dice la palabra cuando era dos o tres en el nombre del Señor ahí Dios estará aleluya se recuerda el jueves que yo dije si el hermano Osorio empieza que el hermano Osorio empieza a robar por un lado y mi perra a mí lo viene el hermano Abelín y mi perra a mí lo viene el hermano Abelín se recuerda que ese es el ejemplo si el hermano Osorio comienza a su rica se lleva a Higo pero entonces el hermano Abelín se une hay dos voces, el hermano Abelín es tres voces y cuando viene a ver cada uno se va uniendo aleluya, el ruido se va aleluya, aumentando la alabanza se va aumentando aleluya, los cielos se van abriendo con gloria a Dios, las paredes se empiezan a temblar aleluya, los demoros se ponen nerviosos aleluya, porque cuando la iglesia alaba a Dios, aleluya tierra, tierra, el diablo tierra, el infierno y Dios se lo invita aleluya, alabamos a su hogar oh my God y estos hombres querían experimentar lo que estaban escuchando 10 se acercan oh gloria a Dios buscando la solución pidiendo misericordia pidiendo ayuda por la manera y forma que sus cuerpos estaban siendo afectados por una lepra ya nadie lo quería todo el mundo le daban las espaldas y ellos corren aleluya buscando la ayuda y le dicen ten misericordia de nosotros quiero dejar de saber en esta tarde que el Dios del monte Sinaí es su Dios de misericordia el Dios tuyo es su Dios de misericordia y como Dios es su Dios de misericordia a mí era amado de mi alma alabando no hay nada no hay nada que no pueda hacer por nosotros denle un aplauso al Señor porque lo ven oh my God así que tranquila mantén tu paz dice el Señor mantén tu paz tranquilo de estar parada porque Dios en su misericordia ha de levantar aleluya tus hombros cansados son cargados dice el Señor en esta tarde porque Dios en su misericordia te dice te amo en su misericordia dice tú no estás sola en su misericordia yo te levantaré con fuerza buena en su misericordia dice yo estoy en control estoy en control me dice el Señor alabamos alabamos en el nombre de Dios Dios es misericordioso Dios está para atender tu necesidad el mundo no te puede dar lo que Dios te puede dar tu amigo no te lo puede dar tu esposo tu esposa tu hijo nadie te lo puede dar solamente la misericordia del Señor aleluya tiene el hermano a su lado es Dios el único que puede hacer es Dios el único que lo puede hacer es Dios el único que lo puede hacer aleluya maldita el hombre que confía en el otro hombre hermano de mi alma confía en Dios no confía en el hombre si tú empiezas a confiar en el hombre tú vas a caer aleluya de cara aleluya de Dios pero cuando tú lo ha posido con confianza es un Dios de misericordia es un Dios de poder es un Dios de amor dice el Señor que te levanta como gigante con fuerza nueva con fuerza nueva con fuerza nueva arriba su caña con luz oh my God I'm having a good time I don't know about you but I'm having a blast and haven't I been even started yet Lord I should go up to the mother more often oh he agreed with me too thank you brother una gran necesidad cuando uno llega al Señor con una necesidad en su misericordia de la suple porque el Dios no es un Dios justo un Dios justo más o menos un Dios justo así y si Dios es tan justo ¿por qué tengo que pasar por esto? come come dale comer todo ese y si Dios es justo y si Dios es un just ¿por qué tengo que ir a la situación de la vida? no si Dios es tan justo ¿por qué tengo que ir a pasar por la cera y la mezcla? si Dios es tan justo ¿por qué tengo que tener lepra? si Dios es tan justo ¿por qué estoy lembroso? ¿por qué la gente no me ama? ¿por qué la gente aleluya de las espaldas? si Dios es tan justo ¿por qué estoy pasando por tanto dolor de cabeza? por lo tanto aleluya el Dios es tan fred panana y yo fred nada 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 si Dios está justo tal vez fred dice entonces si Dios está justo ¿por qué? en la punta del dedo mío se voló ahí está porque no me da los hermanos se nos tuvieron con nosotros allá en Mahanahim y se han cruzado como nunca también y allá dice tú eres el cat del bot hermano se voló todo todo el dedo todo esta punta toda esta punta se lo voló con el automóvil y el médico dice mira dale gracias a Dios que no te cogió la mano completa porque reaccionó y sacó la mano y si es otro mira baja los santos y el viejo hombre se le crezca encima pero fíjense que Dios en su misericordia Dios en su misericordia tomó control de la situación que encontró sin perdido entonces le voló el dedo a veces Dios permite que tú pases por ciertas insustancias de la vida toma te estaré con el todo en el patín alábalo si puede a veces Dios permite ay señor ay señor rasaje dale duro dale espérate rasaje dale fuerte díganle ok ok ahí vamos a andar que te diera por el otro lado bien hermano a veces Dios permite al mismo diablo que eres aranero alaba acaso que el diablo fue al cielo y decirle vengo de darle la vuelta o si y ese tal o si que tú lo has dado todo y por razón te alaba o si pero te voy a permitir que lo toques de verdad te voy a permitir que lo destruy de verdad te voy a permitir que de verdad quítale todo tócalo tú pero sobre todas las cosas el alma no me la toquen de verdad a veces Dios permite que no me ha dado desde la buena tinta y tú pases por cierta a prueba de tu vida porque Dios te está probando a tábado si puede ahora a veces Dios permite lepras de este mundo que te arroquen a veces Dios permite aleluya que la lepra tome posesión de tu cuerpo come on y es solamente lo está permitiendo aleluya porque él está esperando la reacción tuya a veces será la misma reacción como esos hombres que cuando escucharon que ahí estaba el Cristo de la gloria aleluya espérate por el monte sin ahí porque no hay que el pastor me entienda de este día no 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 allá en monte sin ahí se está paseando el poder de Jehová allá en monte sin ahí se está paseando el poder de Dios allá en monte sin ahí Dios está haciendo milagros allá en monte sin ahí Dios te está sacando ahí en monte sin ahí Dios te está tomando oh gloria Dios déjame arrimarme a donde sin ahí déjame ir acá a buscar lo que necesito esos diez temprosos escucharon que Jesús estaba corriendo y le dieron ver misericordia de nosotros Dios Jesús Dios 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 dice gloria a Dios Dios y mostrados a los sacerdotes aquí hay un detalle que quiero que usted escuche el bien que tiene paridad también o mucho de eso.